Bienvenidos a una nueva emisión de En Vivo Noticias, la extensión informativa de Santa Marta, espacio abierto, donde la noticia merece ampliación, por su importancia y beneficio que le brinda la comunidad. Se trata de la entrega de 300 nuevos títulos de propiedad, que hizo efectivo el alcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez, a un igual número de familias que llegaron al Coliseo del Buen Vivir, a recibir la escritura de sus viviendas, que de ahora en adelante los acredita como los verdaderos dueños de ese bien inmueble. Comencemos. Y de verdad que nos place y nos complace mucho poder compartir estos espacios con buenas noticias, con eventos que al final lo que van es materializando una apuesta, una apuesta que va cubriendo esos desaciertos o esos déficits que se acumularon en el pasado. No se legalizaban los barrios en la ciudad y tampoco la ciudad dio oportunidades de vivienda programada o vivienda digna. Por eso muchos de los que hoy están aquí y de los que hacen parte de todo este proceso les tocó acudir a la ocupación por la vía de hecho. Y gran parte de la ciudad creció de esa manera. Pero no entendemos por qué después de barrios que llevan 40, 30, 20 años, no se hacía el reconocimiento para poder dar el paso siguiente a los compromisos de poder generar infraestructura de servicios públicos, equipamiento urbano, nomenclatura y todos los derechos que derivan de ese sencillo acto de reconocer que hay un asentamiento urbano. Y es lo que se denominó desde el periodo anterior legalización. Y quiero que entendamos que esos déficits que se acumularon no solo en materia de vivienda, no solo en materia de reconocimiento a los acertamientos por la vía de hecho, sino los déficits que se acumularon en materia de infraestructura, de parques, de infraestructura educativa, infraestructura de salud, infraestructura para el deporte, para la cultura, para el arte, son déficits que debemos superar. Y dentro de esa estrategia para superar todos esos faltantes hay un programa muy especial que tiene que ver con dignificación de barrios. ¿Qué es dignificar un barrio? Dignificar la vida de la gente en ese asentamiento hecho o construido por la vía de hecho. Es primero que todo reconocerlo. Y desde el 2012 a la fecha hemos reconocido 141 barrios que estaban sin ese reconocimiento mínimo, básico y elemental para poder que el Estado se comprometa a llevarle toda la garantía de sus derechos, como servicios públicos, por ejemplo. Luego de ese reconocimiento viene la titulación y es el evento que hoy nos convoca y nos va a seguir convocando en el futuro. A ese programa desde el plan de desarrollo anterior y en nuestro periodo le hemos puesto recursos, doctor Silva, efectivamente cuesta. Y aprovecho para aclarar que este es un programa completamente gratis, financiado por la alcaldía y por la superintendencia y las entidades públicas que cumpliendo su objeto misional ponen su capacidad instalada para que esto les llegue gratis a ustedes. Sé que han estado vendiendo estos formularios a 60 mil pesos, 50 mil pesos y tienen que ayudarnos a decir a todos los que están entrando al proceso de titulación que esto es completamente gratis, que no se dejen usar por los vivarachos, los bandidos y los pícaros que van a aprovecharse de la expectativa de la gente para vender estos formularios. Son completamente gratis y los consiguen en la de planeación o con los coordinadores del programa. Asimismo, estos recursos, 3 mil 550 millones de pesos, hemos financiado a lo largo de estos años una fundación que operativizaba el trabajo en los barrios. Es decir, esto no ha sido gratis ni por fundación ni por personas. Lo ha financiado la alcaldía con las entidades que le he mencionado. Y luego de la titulación viene la pavimentación. Muchos barrios ya son objeto de la pavimentación a través del programa Mi Calle. 185 calles en más de 90 barrios. Luego de la pavimentación, en el programa de dignificación de barrios viene la construcción de un parque, de la red de parques de la equidad y la alegría. Son 80 parques que llevamos, pero sabemos que en todos sus barrios está pendiente un parque. Son 200 terrenos donde se requiere un parque, pero esto es con calma. Sin embargo, vamos firme hacia adelante, cubriendo todos esos déficits que se acumularon por décadas. Y hoy sus impuestos se ven en estos programas. Luego del parque viene la construcción de un centro de emprendimiento para la oferta social, que ya hemos construido 16. Arrancan 7 más en lo que resta del gobierno, pero está previsto que en toda la ciudad, según la distribución geográfica, de que quede en un punto equidistante donde todos puedan acceder a los beneficios de ese centro, se construirán 40 centros de emprendimiento. Luego del centro de emprendimiento, el programa de dignificación de barrios contempla el mejoramiento del transporte público, el mejoramiento de la seguridad, el programa de escuelas populares del deporte, escuelas de música, centros culturales y las ferias de la equidad y la alegría de manera permanente. Hago ese recorrido para que no vean este programa como un programa aislado, sino que hace parte de una estrategia de incorporar y generar beneficios a todas estas poblaciones que estuvieron desatendidas por el Estado subnacional. La Alcaldía no miró estos barrios por décadas y hoy no solo lo miramos con el reconocimiento y con la titulación de la mano de las entidades como la superintendencia, el Ministerio de Vivienda, que ya a partir de estos programas de legalización y titulación empezaron a bajar programas de mejoramiento de vivienda. Y aquí estamos con el programa Casa Digna, Casa Digna, Vida Digna, que son 6 mil millones de pesos, ya se hizo la postulación, no sé si leyeron los barrios, pero es bueno publicitar cuáles fueron los barrios postulados. Y si hay título, usted puede acceder a esos programas, pero además, ya lo decía el superintendente, con el título usted puede hipotecar o buscar un crédito para mejorar la vivienda, para hacer un segundo piso. Con la escritura usted puede heredarle a sus hijos una propiedad. Con la escritura, si mañana más tarde se requiere que el Estado le compre el bien, obviamente lo hará en mejores condiciones que como lo pudieran comercializar hoy. Por ejemplo, lo que le estamos comprando los títulos en la 30, estamos comprando posesiones, no se paga el terreno. ¿Por qué? Porque no tienen el título. Esto tiene una cantidad de beneficios que ustedes de pronto hoy todavía no alcanzan a percibir, pero el tener una propiedad valoriza no solo su vivienda, sino el entorno del barrio, el entorno de su comunidad, porque empiezan a acceder todos los beneficios. Y empiezan obviamente a favorecerse de todos estos programas. Miren, los programas pendientes, ya está el Centro de Vida para el Adulto Mayor en Bastida, bueno, la Plaza Especializada de Pescados y Maricos. Aquí voy a hacer referencia a algunas obras que están para entregarse, aprovechando que están ustedes. Miren, en el IVAN empezamos a construir este en el colegio hace una semana. Este ya se está construyendo en Taganga, perdón, en Pescaíto, que estamos remodelando el colegio completamente y lo estamos a quedar así, completamente nuevo. Uno nuevo en Timayui, que está con el Gobierno Nacional también, con el FIE, nuevos espacios. Este es uno que empezamos a construir en el Cisne. ¿Quiénes viven por el Cisne? Bueno, los abuelos de ese sector en diciembre van a tener un sitio donde 700 abuelos van a recibir atención, alimentación y cuidado especializado todos los días. Bueno, seguimos con los programas de pavimentación. Taganga, Vallaconcha, vamos a hacer en Gaira. ¿Quiénes son de Gaira? Bueno, le tengo una buena noticia. Tenemos el diseño y tenemos los recursos para construirle una cancha como esta. Un parque más, el Parque de la Alegría, en la Pedro León Acosta. Van a tener ustedes una hermosa cancha en ese sector. Seguimos con lo de la instalación. Arrancamos la segunda fase de parques. Ahí están los parques. Empiezan las construcciones esta semana. Ya los socializamos. 15 nuevos parques de la red de parques de la equidad y la alegría. Ahí están los barrios que fueron beneficiados. Ahí está la socialización que hemos hecho. Parques. Y yo sé que todos quieren un parque. Pero poco a poco. ¿Cuántos hemos hecho en dos periodos? 80. Quiere decir que sí se puede. El malecón de la bahía, que ya le iniciamos la licitación. Los nuevos centros de emprendimiento. Y esas son las obras que con las que cerramos este periodo de gobierno. Yo quiero reiterar nuestro agradecimiento a todo el equipo de planeación. Hoy encabeza la doctora Claudia Apolo. Y un nuevo equipo que se ha integrado para continuar este proceso de legalización y titulación. Yo quisiera que pasaran al frente los coordinadores del programa. Que van a estar trabajando de la mano con el equipo del doctor Rubén Silva, del superintendente. Que se ha puesto en la tarea de acompañarnos en esa meta ambiciosa. Porque es una meta ambiciosa. Completar 6.000 títulos de aquí a diciembre. Parece corto el tiempo, pero eso lo que muestra es el compromiso de la superintendencia. El compromiso de las entidades que están involucradas. Y obviamente el compromiso de la alcaldía del cambio. Este programa es un programa oficial con el cual no está permitido que ninguno, aprovechando esta época electoral, haga política. Y es bueno aclararlo porque sé que por sus barrios han ido visitándolos advirtiendo que obedece a un tema que entre otras cosas no está permitido por la ley. Es un programa que se financia con recursos públicos, con entidades nacionales, con la alcaldía, la Secretaría de Planeación y aquí están los coordinadores y funcionarios que van a estar al frente en lo que resta de este periodo de gobierno. Son ellos los que tienen la responsabilidad de lograr que 5.700 nuevas familias vengan a eventos como este a recibir esta buena nueva, esta gran noticia de poder acceder a un título de propiedad. Así que muchachos, tienen ustedes un desafío, tienen el respaldo de la superintendencia, de la oficina de instrumentos públicos, de las notarías y por tanto nosotros lo que tenemos es que triplicar nuestros esfuerzos para cumplir esa meta. Agradecerle a todos los beneficiarios hoy, porque yo sé que más de uno de pronto en algún momento dijo cuándo me va a tocar a mí o cuándo será que me van a dar mi título. Y yo quiero aprovechar para a través de ustedes decirle a esos 20.000 beneficiarios que aún no se les ha podido entregar la escritura que tengan paciencia. Que tengan paciencia porque son 141 barrios y que venimos en un atraso de 50 años y que en estos 8 años o estos 7 años y medio hemos avanzado con la legalización y la titulación de alrededor de 4.000. Si aquí a diciembre logramos 6.000 más serían 10.000. Pero todavía quedan más o menos alrededor de 20.000, 25.000 títulos por lograr y por trabajar. ¿Qué quiere decir? Que hay que tener paciencia. Paciencia porque esto demanda un trabajo dispendioso. Es un trabajo que involucra varias entidades y que incluso la superintendencia ha creado un equipo especial que está aquí en Santa Marta apoyando esta tarea, que no lo hace con otras ciudades. Pero aún así no es fácil. ¿Por qué? Porque ustedes ya vieron el procedimiento, ¿cierto? Para una sola titulación, para lograr un solo título. Por tanto, hay que decirle a los que todavía no se les ha convocado que va a llegar. Que tarde que temprano. Si la persona que nos reemplace en este cargo continúa este programa de dignificación de barrio de manera integral de la mano con la superintendencia y con las entidades que participan en el proceso, seguramente también van a acceder a su título de propiedad. Así que felicitaciones por creer, felicitaciones por estar aquí y denle gracias a Dios porque tuvieron esa suerte de ser priorizados en ese mar de títulos por sacar. No me queda más sino agradecerle a todos de verdad, al doctor Silva, Silva, a todos los presentes, obviamente al equipo de planeación, a la doctora Polo porque viene buen trabajo y a todos ustedes por seguir creyendo en que el cambio no se detiene. Muchas gracias. Cierra, diseños y bordados digital, pone a su disposición una amplia gama de equipos con la más alta tecnología de punta y con los estándares de calidad para desafiar la creatividad y poner a volar su imaginación. Bordamos a nivel industrial, colegial, empresarial, hospitalario y deportivo, desde Santa Marta para el mundo. Si de diseño se trata, nosotros somos su imagen corporativa. Estamos ubicados en la calle 16, número 559 o llámenos al 311-404-6465. Roberto Sierra los atiende. Talento Caribe Fútbol Club, cantera de glorias. Tiene abiertas las inscripciones para niños y jóvenes de 2 a 17 años. Prácticas de lunes a viernes en el Country Club Santa Marta. Contamos con una completa implementación deportiva para un óptimo rendimiento y entrenadores altamente calificados. Trabajo personalizado en cada categoría. Proceso de enseñanza técnico-táctico, preparador de arqueros, preparador físico. Ofrecemos un amplio portafolio de servicios en psicología y clínica deportiva. Asistencia médica especializada en caso de accidentes. Para mayor información, comunícate ya al teléfono 300-830-4061. Talento Caribe Fútbol Club. Una escuela que marca la diferencia hacia una proyección internacional. Apoya Innovar Publicidad.